Vamos a tener una campaña de recuperación de coberturas para la vacunación de niñas y niños de primer año de vida con la vacuna exavalente y quiero comentar que esta nos interesa en particular porque contiene la vacuna contra la polio. Polio estaremos del 5 al 30 de septiembre con una fase intensiva, posteriormente del primero de octubre al final de noviembre con una fase de seguimiento y cerraremos hasta el final del año. Además de poliomeditis, la vacuna protege contra difteria, tosferina y tétanos, así como neumonía y meningitis causados por una bacteria hemófilus influenzae y también contra el virus de la hepatitis B. La segunda campaña, también de recuperación de cobertura, atiende a otra lógica, no tiene que ver o no tanto que ver con la pandemia de COVID-19, pero las compañías farmacéuticas que producen la vacuna contra el virus del papiloma humano, que es un virus que infecta crónicamente el aparato reproductivo y se ha asociado con el cáncer cervical. Las niñas en México están programadas para recibir esta vacuna entre los nueve y los años y esto más o menos equivale en años escolares, entre el cuarto y el quinto año de primaria. Pero como ya no ocurrió esa vacunación, ahora hay que recuperar la cobertura justamente en esa corte, en ese grupo de niñas que no fueron vacunadas. Hoy estarían en primero y segundo de secundaria o tienen 13 y 14 años y a ellas se va a dirigir esta campaña de vacunación. Adicionalmente, hay mujeres que viven con VIH, tanto cis como trans, y también deben ser vacunadas porque el riesgo de lesiones malignas asociadas con infección prolongada por este virus también es mayor que en la población general.